hola amigas y amigos les mando un beso super grandisimo desde fusagasuga colombia y hoy les voy a mostrar un producto super excelente para el tema de la salud nuestra salud física nuestra salud interna y les voy a hablar de un producto que es super económico que podemos conseguir como lo que recomiendo en centros naturistas siempre algo natural muy barato que nos sirve para bajar de peso para quemar grasa para eliminar grasa de nuestro cuerpo y para las personas que de pronto tienen problemas de estreñimiento este producto es super excelente este té porque es un té natural se llama té de las tres bailarinas es un té chino cuánto cuesta este té cuesta solamente 17 mil pesos eso en dólares se equivale más o menos a unos 5 dólares 4 dólares 6 dólares dependiendo de lo que esté en el día que para qué o sea cómo tomarse fácil en infusión pero pues yo o sea a uno se le recomiendan tomarlo en infusión pero yo personalmente no me lo tomo en infusión yo lo que hago es coger un vaso normal de agua grandecito llenarlo lo pongo en una olleta o en una ollita en el fogón y le echo una bolsita de té y lo dejo que herva por ahí unos 3 o 4 minutos para que como que el té suelte toda su esencia toda su toda esta sustancia que se puede sacar de la bolsita en este caso la bolsita viene siendo la de un té común y corriente una bolsita viene en bolsita de papel lo dejamos hervir de 3 a 5 minutos y nos lo tomamos como queramos frío o caliente si lo queremos endulzar si le queremos aplicar limón lo que ustedes quieran eso ya va en el gusto de cada quien pero yo como me lo tomo yo me lo tomo con unas gotitas de limón pero frío o sea yo lo dejo hervir lo dejo en el vasito que se enfríe por unos 20 media hora lo que sea pero me gusta frío para tomármelo como entre servos porque pues el sabor del té para adelgazar no es que sea muy agradable el efecto que el té hace en nuestro cuerpo es que bueno yo me lo tomo en la noche yo duermo muy bien no se que y me levanta un pequeño cólico que me da un cólico normal que nos da cuando tomamos tés adelgazantes y me manda al baño en la mañana entonces o sea voy a hablar de cosas que para muchos eran muy horribles pero bueno es la verdad en la deposición uno ve la grasa que elimina del cuerpo con este té o sea es muy bueno en todos mis vídeos yo el único té que recomiendo es el gosling té pero resulta que hay partes donde el gosling té no está llegando por el tema de este de la pandemia por el tema de todo lo que está pasando ahora en la actualidad entonces bueno yo voy a recomendar otro té que por la misma causa de que no encontré el gosling utilice este pero yo no estoy dando o sea yo ahorita no empecé a usar este té este té yo lo conozco ya hace como unos dos años pero no había hecho un vídeo entonces lo recomiendo porque en realidad en este se ve la grasa que se elimina del cuerpo este a diferencia del gosling té que para mí es el mejor té el gosling té este no da un cólico tan fuerte como lo da el gosling té pero al igual que el gosling té trae 30 papeletas o sea esto no serviría para un mes cuando uno quiere adelgazar hay que hacer pues un proceso yo tengo por ahí un vídeo que hice 10 pasos para hacer una dieta los invito a que lo vean es muy interesante y pues doy buenos aportes para que nos funcione una dieta esto es algo que nos sirve para adelgazar para como les dije ya todo lo demás pero en realidad lo recomiendo porque ayuda mucho en el tema de limpiar el cuerpo el organismo el intestino el colon la piel y eliminar todas estas toxinas y desechos que tenemos acumulados en el organismo aparte que el hecho de tomar té verde porque esto es un té verde nos ayuda también a cuidarnos y evitar tener cáncer o sea no estoy diciendo que esto cura el cáncer o que nos va pues a sanar de las enfermedades pero nos ayuda a evitar tener ciertas enfermedades en el cuerpo bueno lo consiguen en tiendas naturistas o arbolarias como le dicen en México y pues espero que les vaya muy bien que lo consigan que lo prueben que lo ensayen si de pronto ustedes lo toman porque este té es un poco más suave que el té gosling que yo recomiendo siempre pueden hacer un vaso con dos papeletas y funciona excelente espero que les guste el vídeo es con todo el cariño del mundo realmente les comparto cosas que son asequibles que son muy baratas que nos sirven que son naturales que no nos van a hacer daño ah bueno les voy a dar una pequeña explicación de algo que la gente suele decir el té verde acaba la flora intestinal no el té verde no acaba la flora intestinal ¿qué es la flora intestinal? son los parásitos necesarios es un conjunto de parásitos o un conjunto de animalitos que tenemos en el estómago que nos ayudan a eliminar ciertos desechos innecesarios para el cuerpo o sea ellos se consumen los desechos innecesarios pero también de este o sea de esta clase de parásitos tenemos dos clases unos que son buenos otros que no son buenos ¿ok? ¿qué hace esto? esto lo que hace es expulsar, eliminar el exceso de grasa, de toxinas y de desechos acumulados que tiene el cuerpo esto no tiene nada que ver con la flora intestinal ¿ok? cuando uno quiere eliminar ese exceso de parásitos lo que hace es tomarse un purgante esto no es un purgante, esto es parecido a un laxante pero esto no desocupa ni acaba la flora intestinal les voy a decir por qué yo tengo un problema de salud en el que a través de una colonoscopia el médico me preguntó que si yo tenía, que si yo era vegetariana yo no soy vegetariana pero tampoco como carne, o sea yo nunca como carne por el tema de salud que tengo él me dice pero tú tienes algo, o sea tú eres vegana, eres vegetariana o algo pasa entonces yo le dije no pues yo llevo como unos 15 años tomándote verde es lo único que como anormal para muchas personas pues sí yo llevo como 15 años tomándote verde y le digo pero por qué me dice que si soy vegetariana entonces él me dice que a través de la colonoscopia se ve mi intestino o sea súper limpio, con cero grasa me dice tú tienes un intestino supremamente sano o sea no te sale un... o sea porque el intestino suele tener unas cositas pegadas de grasa como unas monedas de grasa pegadas y es normal pero digamos en mi intestino yo no tengo esas bolas de grasa o sea mi intestino está muy saludable entonces él me dice claro gracias a ese té que tú tomas no te lo dejes de tomar nunca porque eso te mantiene súper saludable y no se te va a subir el colesterol no se te va a subir la grasa no tienes... bueno ciertas cosas que estos tés limpian, barren entonces por eso yo soy muy muy apegada a mi té de las bailarinas, de las tres bailarinas o al Gosling té por eso lo recomiendo porque es que uno ve los beneficios en la salud y en cuando se cuida uno pues para no subir de peso realmente se ve que el té le ayuda a uno mucho a mantenerse un poco liviano, a bajar la llenura a no... digamos hay días que la gente no va al baño este te ayuda a ir todos los días al baño a que tengas como una evacuación normal y un metabolismo normal entonces por eso me atrevo a recomendarlo con todo el cariño del mundo les hago este video hoy no le voy a echar la sátira a nadie porque estoy muy contenta y les deseo mucho bienestar y muchas bendiciones en esta noche y para el día de mañana, para toda su semana, su mes gracias a las personas que se han suscrito les mando un abrazo así súper grandísimo para los que no me conocen pues yo soy Mónica Romero una consejera de compras baratas temas de salud pero muy para gente normal recomiendo cosas realmente asequibles si de pronto en algún video les voy a recomendar algo costoso es porque realmente ese es eso es lo que yo pienso que es pero pues hasta el momento yo recomiendo cosas muy económicas cosas que estén al acceso de las personas cosas que no son imposibles y que podemos hacer cada quien en su casa para cuidarnos y mantenernos pues saludables bonitas, cuidadas sin necesidad de invertir tanto dinero entonces ese es mi consejo de hoy les mando un beso grandísimo un besísimo así lleno de todo el amor del mundo gracias por suscribirse les invito a dar like y a suscribirse también a los que no lo han hecho muchas bendiciones